Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy seguimos con Far Cry 3 Hoy continuamos con las misiones que el otro día ya hemos rescatado a nuestro tercer compañero, a Oliver Y ahora vamos a ver a donde nos va a dirigir el mapa Aquí, ¿no? En Vaca Tenemos que ir aquí con Vaca Podemos ir de aquí rápidamente Y buscamos a Vaca Eso sería el modo rápido, ¿vale? Pero como teníamos pensado, o por lo menos, no es que lo tuviéramos pensado Pero es que tenemos que buscar tiburones Tenemos que buscar tiburones Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que nos vamos a acercar aquí Por aquí Ah, no, 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 mire, 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 aquí hay tiburones Nos vamos a ir aquí Y vamos a conseguir Es que ni nos lo vamos a pensar Cuatro tiburones, es lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Tendremos hueco en la mochila? Eso es otra pregunta buena, ¿no? Espérate Vamos a vender cosas, ventas rápidas Sí, yo creo que sí Sí, tenemos 33 de 48 Si tenemos suficiente Vamos a ir a por los tiburones Vamos a ir a por los tiburones Y si da tiempo, buenamente Iremos Iremos a la misión Cuatro tiburones Cuatro tiburones Cuatro tiburones Y tenemos todas las balas, ¿no? Yo creo que sí Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Munición Ceo Vale, perfecto Lo tenemos todo Lo tenemos absolutamente todo Con un arpón ahora mismo También nos vendría como aquel que dice muy bien, ¿no? Un tiburón Como ese Uy Vamos a ir a algo más así, ¿no? Oh, ya está Tiburón No hay ninguno más ahí a la vista, ¿no? Piel De tiburón Ahí está Uno Dale Otra cosa que teníamos que hacer Por si las moscas Es... Ahí hay otro Eh Ya está Ha caído por aquí, ¿verdad? Aquí está Uh, pero, tío Vamos Que si no Te quedas sin respirar Ahí está Perfecto Pistolera De alta capacidad Vale, perfecto No podemos disparar desde la orilla Tenemos que esperar a que venga Y así es como se pesca ¿Sabes? Y así es como se pesca aquí En este juego Podemos crear ya algo, ¿no? Creación Mochila La cartera La cartera, vale Sí, bien Pero La mochila Entonces la mochila Eran los cingos, ¿no? Pues entonces Ya está Porque la pistolera Era con armas Para tener un arma más Ahora mismo es que no me hace falta Entonces vamos a hacer esto Vamos a hacer la... La cartera Pier de búfalo, tío Ostras Entonces ahora serían los cuatro cingos Pero los cuatro cingos No los vamos... No los vamos a conseguir ahora, ¿eh? No, vamos a ir primero a la misión Y si sobra tiempo Entonces íbamos a ir a por los cingos Munición Treinta y dos De hecho Perfecto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos al mapa Estos son cabras Lo otro eran búfalos También lo que había que conseguir Están por ahí Perdidos Nos vamos aquí rápidamente Y nos vamos a la misión Sí Back Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy, qué miedo me da a mí Cuando salta este hombre En... 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 En Yanicie ¿Esto qué? Es una misión de secundaria, ¿no? Supongo ¡Jo, jo, jo, jo! En el bar En el bar En el bar de los borrachines Vamos a ver Una prueba de ello A mí Qué pinta Es mi cumpleaños ¿Pareces mi regalo? He venido a por mi amigo aquí Pues no me suena de nada No, que va Se lo has comprado a Hoyt Ah, ese Creía que era Ha sido bueno eso Mira Solo busco aquí Jason, Jason, Jason Aquí no todos somos salvajes Solo hombres de negocios Capitalistas responsables Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto Y tú puedes darme algo Que yo quiero ¿Y qué coño quieres? ¡Uh! ¡Qué carácter, Jota! Ten cuidado Si me la juegas No lo recuperarás Encuentra esto Coño Esto era con lo que habíamos soñado Entonces habrás cumplido Y Kit se irá contigo Pero hoy me lo que se ha perdido Yo He visto antes este cuchillo ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo Es arte Tiene más historia De la que os cabe en el culo A Kit y a ti Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros Sabía dónde estaba Pero Buzz le quitó el barco Con información importante Sobre un tesoro chino ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder El cuchillo no Su situación ¿Quieres a Kit? Sube al puto barco Y averigua dónde está ese tesoro Antes de que alguien se lo agencie Ahora circula Aire Bueno Pues ya tenemos la siguiente misión Tenemos que encontrar un barco Para buscar la información Que nos va a dar El lugar Donde está el cuchillo Y luego el cuchillo O dárselo a esto O dárselo a la hermana psicópata ¿No? Supongo Es que no lo sé Es que no Vamos a ver ¿Dónde está? Ostras Macho Pues me pilla aquí Me pilla aquí Que 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 podría haber conseguido Los tiburones aquí ¿Sabes? Objetivo actual Pues Nos vamos a ir ¿A dónde nos podemos ir? Es que no hay ningún campamento Por aquí cerca ¿No? Aquí Aquí Supuestamente Aquí hay una especie de muelle Aquí hay otra especie de muelle Yo creo que vamos a ir aquí Porque aquí parece Esta mierdecilla de pájaro Tío Parece Que puede ser Un muelle Podemos aquí encontrar algún barco Y irnos para allá Cogemos por la vía rápida Para evitar Caminatas tontas Por el cansancio Ya sabéis Y continuamos A ver dónde está el muelle ese El mini muelle Con un barquito ¿Verdad que sí? Porque va a tener un barquito Una lancha Me conformo con una lancha Ahí está Perfecto Creo que es eso Perfecto Uy Eso ya se me ha dado más respetillo Mira ahí está el barco Ostras macho tío Es que está esto bajísimo Vamos a lanzarnos Esta es la lógica De la que yo siempre hablo Por aquí no pasa nada Yo me tiro Y no pasa nada Pero luego a lo mejor Me caigo desde Hago esto Y casi me mato Seguro En esta ocasión no Pero es para hacerme quedar mal ¿Sabes? Bueno Pues tenemos Esta lan chica Uy Una moto de agua Pero mucho mejor ¿No? Sí, sí Vamos Moto acuática Y supongo Infiltrate En el nostalgia Por lo cual Ya vamos a dar De por sí Que está llena de piratas Pues con Míralo Ahí están Ahí está Infiltrate Ahí está Vamos a dejar Que se tranquilicen Ellos un poco Nos vamos a quedar Aquí un momentillo Escondidos ¿Vale? Para que todos Todos los que están Por aquí arriba Que vuelvan un poquito A su rumbo Que si no Es que a lo mejor Es que son muchísimos Tío Y yo me los quiero Cargar un poco Con el arco Tranquilamente Es que están todos Aquí Están los tres Los tres Es que los estoy viendo Con el minimapa Vale Ya está Ahí hay uno Ya me han visto Vale Ya porra Tío Pero vamos a ver Pero ve Con la metralleta Porque con Si vas con el Subfusil Con el Subfusil Y vas a decir Con el francotirador Pues con el francotirador No vamos a hacer Absolutamente nada ¿Dónde está mi? Joder Tío Esto va a ser Complicadete Vamos a empezar Ahora Por el lateral Joder Tío Es que Lo primero que se saca El brody este Tío Es un francotirador Para claro ¿Por qué? Porque vamos a atacar A corta distancia ¿Sabéis? No ha visto nada Más cómodo No ha sacado Ni el cuchillo Ha sacado directamente Lo que viene siendo La, la, la Esto, 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 esto Todo el mundo Lo sabe Que Esto Tú Uy Tú muerto Claro El arco aquí Viene muy bien Viene muy bien Uuuu Uuuu Ay 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 Perdón Oh No, tío El francotirador No lo había visto, tío No lo había visto Ay Fallo mío Esta vez lo hago bien ¿Vale? O lo prometo Esta vez lo hago bien Lo prometo Lo prometo Lo prometo Es que son muchos Es que hay muchos Y yo por mucho que yo Me los quiera cargar así Poco a poco Es que es complicado Allí arriba está el francotirador Que el francotirador Yo me lo había cargado Pero parece ser que Se habrá venido el que está Al otro lado Cuando ha empezado A escucharse los tiros Pues ya 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 ha saltado todo Supongo que será eso Aquí otra vez Y ya estoy Hasta la polla De esos rebeldes Por eso te has venido aquí ¿Verdad que sí? Uy Perdón Tío En la cabeza te he dado En serio Uy Pero joder Tío El ojo Tío Sin cara Qué mal Has follado Tío Tengo Tío Pero Tenía Una hernia De disco Ese también Le he dado En la cabezota Ahora ya Vamos a empezar Aquí A repartir buenas Joder Tío Pero muérete ¿No? Aquí arriba Hay uno Ahora va a venir Por aquí Uno Nos lo cargamos Uy Una escopetilla Tampoco vendría Nada mal Asoma El francotirador Eso ya Si que me ha gustado Venga Vamos a Recuperar Toda la vida Bien Recuperada El francotirador Objetivo principal Para Yo también te veo Coño Pero te veo Y no te doy Cuántas balas Me quedan Suficientes Para el francotirador Vale Perfecto Ahí está Bien A que sigo Con Con las flechas Uy Ahora Vamos a ver Vamos a ir recuperando De los cuerpos Estos Vamos a ir recuperando A cosillas Eh 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 A mí no me va a encontrar Eh 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 Ahí está Huyendo Vamos a coger La 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 Metralleta Ah Vamos Va Está muerto ya Tío La verdad es que Se me está dando Fatal 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 El hecho de matar Tío Es que estoy A un palmo De ello Y La verdad es que Fallo bastante Tío No No estoy No 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 tengo buena puntería Pero bueno Eso espero que Con la nueva Metralleta Que ya habíamos desbloqueado Con la torre de radio Eso se arregle un poco Más que nada Porque esta Esta escopeta Esta Esta metralleta Nunca me ha gustado A mí del todo Pero la La otra La otra Así que me siento Más cómodo Como veis Yo es que estoy viendo Por ahí Que hay otra persona Más por ahí Que si Ostias Pero ya está De los duros Ahí está Ostras tío Este era de los duros Tío No me había dado cuenta Esto por aquí Que más Vamos a coger Al fortachón este Fortachón Que más me queda A mí por registrar Seguro que me quedará Alguien ¿Sabes? Pero bueno Ya está Ya da igual Este No Estos son Pobres civiles Tío Continuamos Nos metemos Aquí dentro A ver si encontramos El mapa ¿No? O un mapa O algo así Perdón Otra vez Ya he llamado La alarma No te preocupes Tú por eso Un montón Por aquí abajo Vamos a Quitárselo a este Ya han encendido La alarma Supongo Pero la alarma No creo que sea Más que nada Por Avisar a los que están aquí Que no creo que vayan A venir más Tío Tío Ahí está Ahora 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 si le he metido Bien Ahora si le he metido Bien a los dos En la cabeza Qué ganas Tengo ya De comprarme Las nuevas armas Creo que he tenido La oportunidad Y se me ha olvidado Porque creo que Hemos estado Yo que sé En 50.000 poblados Y no lo he hecho Se me ha olvidado Es por la espalda Tío Pero tío ¿Dónde te has metido? Tío Vamos a ponerte ahora A recargar Con un tío Con un machete Anda Sigue recargando Anda A curarte Hasta arriba Qué suerte Un poco más Y Es que Vienen Vienen Fuertecillos Estos Vienen con su machete Ahí bien preparado Esto Vamos a ver Esto si Es una Acá Acá Metralleta Nada Vamos Seguimos Esto es un kit Muevete Muevete Así adelgaza ¿Dónde está? En la cabeza He dado, ¿no? Sí He dado a los tres Pensaba que Uno de ellos Se me había escapado Bien, bien Bolsa de cocaína Pastilla de Eh, qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Ostras Ostras Ahí Llevémonos bien Hombre No 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 Tío Te estaba dando En la cabeza Tío Ya no tenía Ni el casco Tío No No me digas Que vamos a tener Que empezar Desde fuera No Desde aquí Mamma Mía Tío Ahí está Chute Ahí está El chute Suficiente Ahora sí Yo quiero No lanzarla Se puede recoger Sí Joder Tío Joder Tío Pues bueno Ese va a estar complicado Porque en un lugar así tan cerrado Va a estar complicado ¿Podemos romper la alarma? Sí podemos romper la alarma Y así ya nos suena Y así ya nos suena Y evitamos tonterías ¿Dónde está la otra alarma? Tiene que estar abajo Tiene que estar abajo Nos vamos para abajo Tranquilamente Es que no la he visto Yo había visto Aquella Pero esta no Ahí está Es totalmente distinto Cuando nos hacemos saltar la alarma Esto es un juego totalmente distinto Totalmente distinto Totalmente distinto Que no llamamos tanto la atención No llamamos tanto la atención Y eso nos permite Ahora mismo ya estamos ahorrando balas Que nos va a hacer falta Para cargarnos al grandullón Lo hemos visto, ¿no? ¿Qué ha dado en la baña, tío? No me diga esto Ven aquí, anda No tengo donde esconderme ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te he dado en la cabeza? Ah, no Que se está quedando aquí Vale, ahí Ahí ya están Todos estos muertos Ahora es cuando va a salir Nuestro amigo Vamos a ver Cómo lo hacemos Con nuestro amigo ¿Le lanzamos una granada Ya nada más que empezar? Ahí está Otra por si las moscas Ese no lo ha dado Eso está claro Aquí ¡Eh! No me vaya a dar No me vaya a dar Ahí Le hemos quitado ya el casco ¡Eh! Sí Venga, vamos ¡Eh! Le hemos dado ahí en la cabeza 200 puntazos Tío, pero antes te he dado 50.000 veces En la cabeza esa que tú tienes ¿Dónde está aquí? Ahí está Foto de gastada ¡Guay, la vieja! Si es que es tan hermoso esto, ¿eh? Es tan hermosota, ¿eh? De la nada más uno ¡Uh! De puta madre, tío ¿Qué más? Eh, munición Que hemos cogido Un poquito de munición Seguimos Seguimos por aquí El ordenador A ver, ¿dónde está? Claro Jason Brody La brújula debe de ser importante Quizá me lleve al cuchillo ¡Rápido, puto cacharro! Hacker alert ¡Uh! Parece ser que se ha comido ¡No, no! ¡Tírate, tírate! Eso Tú déjate Tú déjate llevar Por el agua Vamos a ver Estamos atrapados, ¿no? Ahora sí que me vendría bien ¿Esto qué es? Vale Estos son botellas de oxígeno Que nos van a dar la vida Yo creo, ¿no? Venga Continúa ¿Por aquí? No, ¿no? Por aquí Aquí Ya volvemos a respirar Y ya tenemos el arma disponible Estamos del revés, ¿no? Estamos del revés Eso no va a aguantar No Corre, anda, anda Por aquí Agüita Bueno, vamos a continuar A ver si encontramos otra botella ¿Es por aquí, no? ¿O no? ¿Por dónde es? Por aquí abajo Vale Espacio C C, 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 cc Machacar la C Pero, pero, tío Vamos a ver Pero Vamos a ver Le estamos dando a la D, tío Vale, vale, vale Es mi culpa, es mi culpa Me ha matado O lo juzko, tío Ah, vale, vale Empezamos desde aquí Cogemos la botellita de oxígeno ¿Ahora falta o no? Venga, vamos a jugar, manda Por aquí Vale, nos ha hecho falta Seguimos por aquí Que el barco está del revés Hostia, tío, que fallo, tío Yo dándole a la C No, a la C no A la B Le he estado dando sin querer a la D Esto por aquí Interactuar A Wichi A Wichi para todo Venga, vamos, continúa por aquí abajo Que nos coja el hombre este ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Espacio Se, 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 se Ahí, puñetazo Eh, 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 eh Patada Y todo el mundo sabe que eso ayuda mucho Venga, continuamos Botella de oxígeno Creo que lo vamos a cojar por si las moscas Y... Por aquí Por aquí Ahora por la izquierda Punto de control Vale, perfecto Si nos morimos, salimos aquí Botella de oxígeno Que siempre viene bien Y esto que es una escotilla Escotilla, sí Con el codo Casi Casi seguro de que si podía hacer eso ¿Qué están? ¿Disparando? O está... O eso son... Explosiones Ah, bueno Ese es el barco de donde hemos salido Pues sí que nos hemos alejado pronto Oh, tiburones Gana dinero esta Extra participando en... Y me he quedado hoy con las ganas ¿Quién es este? Este es nuestro coleguilla No, este no es nuestro coleguilla Este es el del bar ¡Buenos días! ¡Qué bellos y sombríos son los bosques, socio! ¡Pero levántate, joder! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco ¡Oh! Jason Kid va a estar muy decepcionado Parecía incómodo la última vez que lo vi Pero ¿por qué me cuentas eso? No sé Por entretenerme, querido Por entretenerme ¿Has encontrado una brújula? Sí La brújula, sí Excelente, muy bien Los datos te dicen Sigue la brújula Oye, gracias por la ayuda Un placer Ahora Si te puedes quedar solo Kid me necesita ¿Vale? Adiós Venga, anda Hasta luego Misión completada Parte del pasado Habla con Buck Otra vez Que Buck está aquí en esta zona Y ¿Qué más Teníamos que hacer nosotros? Nada más, ¿no? No vamos a hacer nada más Simplemente hablamos con Buck Pero eso será en el próximo capítulo Porque ahora ya Ahora no vamos a seguir Yo creo que ya hemos conseguido bastante Vamos a eso Sí, vamos a darle las habilidades A nuestro personaje Que tenemos tres habilidades Nuevas Control de la respiración Esto sí que nos interesa Muerte desde abajo No me interesa Nos vamos a la senda del tiburón Dice Las jeringuillas recuperan Cuatro puntos de salud Pse 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 Puedo vivir sin ello Nadar un poco más rápido Dedo ágil Recarga la pistola Sus fusiles Y escopetas Es que No tengo ni pistolas Ni sus fusiles Ni escopetas Si fuese otra cosa Vale Nada No me interesa Vamos 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 a guardar un poquito más Vamos Creación Creación No tenemos nada por aquí Depósito de lanzallamas Eso sí que lo podemos hacer ya Piel de perro Por gastar cosas Que ya tengamos por ahí Jabalí Pero si es que Si es que esto No Si es que esto No lo voy a utilizar Yo en la vida Yo creo Bolsa de munición Esto sí me interesa Búfalo Dos Dos de búfalo Flechas especiales Flecha explosiva Flecha de fuego Esto es ni tan mal ¿No? Ni tan mal Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí ¿De acuerdo? Ya hemos mejorado Nuestro tatau Nuestro tatuaje Que a nuestra novia Pues no le hace mucha gracia ¿Sabes? Porque dice que nos vamos Volver aquí leños Y ya está chicos Pues nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego